Hola buenas tardes, mi nombre es Arcelis Gutiérrez, tengo 15 años de edad y pienso que debería quedar en la serie ya que tengo el potencial y la actitud y sobre todo las ganas y esto además me ayudaría a la carrera que quiero formalizar más adelante que es artes escénicas. Muchas gracias y voten por mí.